Música Música Yo, 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 aquí está la kill, pero no vive sin corona, a la final llegó la rima que fue la de Dona, única mujer para dar en esta tarima, date cuenta representación aquí femenina, representé en esto, en esta batalla, que es batalla de diario, pero aquí es una calla, que no tiene destino, porque me la descanso, para ser de mucho poder, pues como que aquí haya, los otros hacen de las rayas, impiden por el talento, y por eso aquí un elemento represento. ¡A la patalla, a la patalla, a la patalla, a la patalla! ¡Va la dama, para él son pa' cama, yo sirvo amigo, no te tocamos selfie en tu cama, buscate yo que nos equivocamos, buscate yo, que os detienes van contra kim! ¡Gracias! 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 Y ahora me siente el cacho, de esta forma dentro, no me callo si yo entablo, voy patiéndote en el recto como si fuese un rayo, yo nunca me creo, voy marcando el sello y con frases, aunque se dice todo tu pello, destello, no te toco porque si no me eliminas, tranquilo hermano que esto solo es una gallina, yo me voy a dejar en el culo, ya no hay tu papel en el chácer y la alcaldía, no puedes, no te haces. Y ahora me digas sobre esta base, busca tu base, y anda para tu casa, porque al final la rugas como pasa, quieres ir, eres un representante, respeto a todos los crues aquí presentes, esta noche no hay cortis, y quedaste muerto en rigor cortis, anda a jugar, eres el chácer, porque grites no tienes el balance. Un gato minutos, para tu casa, tres, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¡A eso le llamo a defender un título! ¡A eso le llamo a defender un título! ¡A eso le llamo a defender un título! ¡Otra, otra, 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 otra! Tienen que terminar arriba. Ok, los huesos que les han exigido, ya va, los huesos pidieron a todos los huesos. Y creo menos que nadie, que haga una bulla, esa gente aquí en el valle, adentro y afuera y a cada uno. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ok, ok, ok! Hey, welcome to that scene. Número 6, por favor. Número 6, por favor. Número 7, por favor. Número 7, por favor. Número 7. Número 7. Número 8. Número 8. ¡Gracias!